¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Hoy vamos a resolver el ejercicio número 269 del libro de estática de VIR de la 9ª edición del tema de equilibrio de partículas. Y dice así, la carga Q se aplica a la polea C, la cual puede rodar sobre el cable A, C, B. La polea se sostiene en la posición mostrada en la figura mediante un segundo cable C, A, D. El cual pasa a través de la polea A y sostiene una carga P. Si se sabe que P es igual a 750 N, determina inciso A, la tensión en el cable ACB, inciso B, la magnitud de la carga Q. Nos muestra el problema 269, un sistema de poleas, el cual se compone de dos cables. El primer cable en color azul es el cable ACB, el cual tiene una polea en el punto C. El segundo cable en color verde es el cable que va del punto C, A, D, y tiene unido una fuerza P de 750 N, que nos da el problema. Y este cable pasa por una polea en el punto A. ¿Y qué nos pide? Bien, nos pide calcular la tensión del cable ACB, es decir, el cable azul ACB. Y también nos pide encontrar la magnitud de la fuerza Q, que va hacia abajo y que está sobre la polea C. Otro dato que no nos da el problema, pero en la imagen podemos apreciar, es que el tramo que va de C al punto A, del cable azul, y el tramo que va del punto C a la polea A o al punto A, ambos tienen 55 grados, o sea, son paralelos. En la imagen, aquí en esta imagen, y también en la imagen que viene en el libro, lo podemos apreciar fácilmente. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer primero? Debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Y bien, aquí nos conviene hacer un diagrama de cuerpo libre en la polea C. Bien, vamos a aislar todo esto. Y colocaremos las fuerzas que contienen el punto C. Bien, diagrama de cuerpo libre en C. Voy a dibujar la polea en sí. Tenemos la polea en la cual, primeramente, tenemos el cable DAC y tiene la fuerza P. Bueno, ¿qué quiere decir? Este cable, como tiene una fuerza P de 750 N, pasa a través de una polea. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que va de D hacia el punto A y la fuerza de A hacia el punto C es la misma. ¿Y cuál es esa fuerza? Bueno, pues es la fuerza P de 750 N. Y bien, estaría acá. Sería la misma fuerza P de 750 N a un ángulo de 55 grados. Lo voy a colocar por acá. 55 grados. Y bien, la otra fuerza es la fuerza del cable A, C, B, que el tramo A, C y el tramo C, B son los mismos porque es el mismo cable pasa sobre una polea. Entonces, el tramo que va de A a C tiene la misma fuerza de C a B, pero ambas con diferentes ángulos. Entonces, tenemos acá la tensión del cable en el tramo C, B, simplemente la llamaré tensión a un ángulo de 25 grados. Y también, tenemos por acá, la misma tensión del cable, la llamaré T, a un ángulo de 55 grados también. Y también, tenemos por acá, la fuerza Q. En este caso, pues, no tomamos en cuenta el tamaño de la polea y simplemente así nos queda llegar mi cuerpo libre. O, bien, si lo prefieren, puede ser algo así. Así, el punto C, en el cual tiene la tensión a un ángulo de 25 grados. Tienen también acá, la tensión a un ángulo de 55 grados. Y sobre esta misma tensión, también hay una fuerza de 750 newtons al mismo ángulo de 55 grados. Y también tenemos por acá, la fuerza Q hacia abajo. Cualquiera de los dos esquemas, de los dos diagramas, es aplicable. Solo hay que considerar lo siguiente. Que, para estos casos, cuando un cable pasa a través de una polea, la fuerza que hay en un punto es la misma que hay del otro lado de la polea, como en este caso. O sea, esta fuerza de C a B, es la misma fuerza que hay de A a C. Y en estos casos, y bueno, en este caso particular, pues, tienen diferentes ángulos. Ahora bien, el tramo de A a D hacia abajo, sería la misma magnitud del tramo A a C, porque es el mismo cable y pasa por una polea. Y entonces, aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre, representado así, tanto la polea acá. O, con un simple nodo C. Bien, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, para poder encontrar las fuerzas de tensión y la fuerza Q. Trazamos un eje de referencia. Este será el eje X positivo hacia la derecha. Y el eje Y positivo hacia arriba. De este lado también lo podemos hacer. El eje X positivo a la derecha. Y el eje Y positivo hacia arriba. Bien, ahora, aplicando la primera ecuación de equilibrio. suma de fuerzas en X es igual con 0. Y positivo a la derecha que tenemos, ¿no? Bueno, aplicamos cualquiera de las dos. Tenemos, primeramente, tensión. La tensión, la tensión de este lado, por el coseno de 25 grados. Y positivo hacia la derecha. Entonces, sería tensión por el coseno de 25 grados. ¿Y qué más? Tenemos también esa misma tensión, pero del lado izquierdo, negativo. menos, la misma tensión, por el coseno de 55 grados. Menos 750 N. Por el coseno de 55 grados. Y esto es igual con 0. Y bien, tenemos una ecuación con una sola incógnita, T. Y la podemos, podemos encontrar la tensión de, que representa a la tensión del cable ACB. Bien, entonces, nos quedaría lo siguiente. Tensión, coseno de 25 grados, menos, coseno de 55 grados. Esto es igual a 750 por el coseno de 55 grados. Y bien, despejando la tensión, nos va a quedar 750 por el coseno de 55 grados. Entre, coseno de 25 grados, menos, coseno de 55 grados. Entonces, nos quedaría la tensión, es igual, y ahí realizamos esta operación. Mil, doscientos, noventa y dos, punto, ochenta y ocho, dieciocho. Bien, ahí tenemos el primer inciso. Luego voy a, tenemos el primer inciso, lo voy a anotar por acá. Entonces, tenemos que, el inciso A, la tensión ACB, que nosotros la nombramos como, la nombramos como simplemente T, es igual a mil, doscientos, noventa y dos, punto, ochenta y ocho, dieciocho. Ahí está el primer resultado. Bien, voy a borrar esta parte y aplicaremos la segunda ecuación de equilibrio. Suma de fuerzas en la dirección Y, positivo hacia arriba, es igual con cero. Nos queda lo siguiente. La fuerza de 750 N hacia arriba, 750 por el seno de 55 grados, más esta tensión por el seno de 25 grados, y después, menos la fuerza Q, esto es igual con cero. Y, la tensión, ya la encontramos con la primera ecuación de equilibrio. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 750 por el seno de 55 grados, más 1292.8818 N, 1,292.8818 N, por el seno de 55 grados, más la misma tensión, por el seno de 25 grados, 1,292.8818, por el seno de 25 grados, y este es igual, nos quedaría despejado así, Q. Y bien, basta con realizar esta operación, y encontramos a Q. Entonces, Q es igual 2,219.8263. Entonces, encontramos el inciso B, la magnitud de la fuerza Q es igual a 2,219.8263. Y ahí lo tienen. Aquí, la clave de este tipo de problemas es realizar un diagrama de cuerpo libre. Aunque veamos un sistema así complejo, se nos facilita mucho porque aplicamos el concepto, si una cuerda pasa a través de una polea, el segmento de la cuerda de un lado, la magnitud de la fuerza de ese segmento, sería igual a la magnitud de la fuerza del otro segmento, y conservando los ángulos en este caso, y de la misma manera, para la segunda cuerda. Esa es la clave de este tipo de problemas, realizar el diagrama de cuerpo libre correctamente. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme en los comentarios, y con gusto los voy a responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!